Poro, y ahí la mato, mira, mira, mira como la mato ¿Qué te dije, papá? ¿Qué pasa a todos, mi gente youtuber? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, aquí los saluda FacuPlays en un nuevo y emocionante let's play de la mano de... De la mano de League of Legends, estoy probando, configurando un poquitito porque está medio fuerte el volumen Y bueno, nada, hoy les traigo el urf, el modito nuevo que está saliendo... Va, que salió ya hace un par de días, y bueno, nada, vamos a ver qué es lo que sale Ok, y allí quieren ir, entonces me voy para bot ¿Con qué me tocó? Me tocó con Heimerdinger, bueno, voy a ir Heimerdinger bot Son runas que... Bueno, me mejoré la W, ¿por qué? Porque Heimerdinger es como que es panemea la W todo el tiempo Entonces hago así, ¿ves? Pin, 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 y está muy piola ¡Pueso! A ver, el porito lo tienen cada 50 segundos, déjame ver si hay alguien Buena, perro ¡Opa! Y bueno, nada, la verdad que está rotísimo esta mierda Bueno, cubrila, si tenés ganas, no hay problema No hay problema si querés cubrir Bien, perfecto, gasté el flash Easy peasy ¡Uy! Muy bien, perfecto Y bueno, nada, básicamente esto es el urf Es spamear como un hijo de puta Hoy, chicos, voy a traer, por más que ganemos, perdamos Voy a traer el gameplay completo ¿Por qué? Porque, ¿viste? Yo soy una persona que edita partidas, esto, lo otro Y es como... Bueno, una vez no me cuesta nada subir todo el gameplay completo Así que nada, chicos Vine con mi cuenta principal ¡Uy! Las runas ¿Qué runas traje? Hoy traje... Si no recuerdo mal, las de Cometa Arcano Sí, Cometa Arcano Le damos en AP Y cada vez que le pegamos la skill, la habilidad Le pega como... Como un cosito extra No sé cómo explicarlo ahora ¡Ay, mi fortune! Está jodida Se ve que está jodida ¡Olé! Está muy bueno, boludo Es un abuso esta mierda Y bueno, nada Los vamos a joder toda la partida La verdad es que los vamos a joder toda la partida ¿Qué querés que te diga? A ver si podemos hacer algo Guardeado Tienen todo guardiado los putos estos Bueno, supongo que mi fortune se mejorará la E Porque al ser urf y la tenés todo el tiempo Yo haría eso Yo, por lo menos Uy, me agarró un poquitito de lag Pero bueno, no pasa nada Espero que se esté escuchando bien Porque la verdad que no probé nada antes de jugar Les voy a ser totalmente honestos Bien, perfecto Y bien, perfecto Perfecto, bien Bien, perfecto Bien, y le seguimos dando Uy Es muy divertido esta mierda Quiero el level 6 ¿Sabés qué? Con Heimer y con Malphite Uy Perfecto No tenemos visión Para, para, para Voy a poner un guarcito por aquí Por las dudas, viste Porque pueden caer un par de infiltrados Si no tenemos ganas ¿A dónde vas, puto? ¿A dónde vas, puto? Y ahí hay una torretita A ver, a ver si me sale Para, 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 para La voy a calcular un poquito Dejame ver un poquito Upa, upa, upa A ver si Ay, no tengo el flash En la W, en la F Qué pelotudo Muy buena, Malph Uuuu Que casi, casi, casi La verdad que fue muy buena la idea No les voy a mentir Pero bueno Continuamos aquí En esta partidita Oh, shit Muy buena, Malph Bien, bien Lo corrió hasta China Más o menos Pero ya se fue y vació Todo lo que vos quieras Vamos, vamos Tengo 1600 de oro Bien, perfecto Dale, dale, dale Estuneado Y hiteado Bien, perfecto Bueno, seguimos continuando Aquí la partida De League of Legends La verdad que A ver No sos una persona normal Si no jugás LOL Y no te gusta Urf O sea, es como Es el mejor modo de todos ¿A quién no le puede gustar Este modo? Es increíble, guacho Voy a vaquear Voy a vaquear Voy a vaquear Porque bueno Ya tengo bastante cash Bueno, no vaqueo Un chorizo Bueno, le reto A las skills Pero no pasa nada Total, en este modo Eh, respawnean Epa, epa, epa Epa, epa Epa Estamos como queremos Papi No me llevo una Estoy de su por hoy Pero no pasa nada Uy No pasa nada Naranja Rayash Por lo que veo Por lo que veo la bola de nieve Tiene una distancia Que te recorre Medio mapa Es increíble Pero no mates al minion A ver, a ver, a ver Si llego No llego Mi bola de nieve Uy, el buen flash Mis amigos El buen flash Mis amigos Es increíble Voy a poner un pingcito acá Uy, no lo tengo Un modo rápido El pingcito Ah, no Tengo mal configurador Teclado ¿Ves? Yo los ping Siempre los pongo ahí abajo Los configuro con el 7 No soy level 6 todavía Uy Uy Casi, casi, casi Casi, casi, casi Igual yo si fuera Miss Fortune ¿Sabes cómo estaría Spawneando la Q que tengo? Uy En coma Uy 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 Que buena Que buena Doggy Muy buena Muy buena La verdad que muy buena Ay, a este modo Gente, al que no le gusta este modo Es un hortiba La verdad que es increíble A ver, estamos jugando Como ya están viendo Lógicamente Tenemos a Malphi Que lo estoy soporteando En la línea de bot Yo soy Gemmerdinger Tenemos un Ajemid Que le está ganando al Veigar Por lo que veo Y un Bully Un Bullyvear Y un Graves Que están ganando en top Uy Dale los cohetes Uy No Me lleva una Nunca es mía La kill Triste Triste está el pibe Vamos a completar el ítem Y nos vamos a sacar Un Y yo les recomendaría Que se armen las botas Si estamos tan bien en la partida Pero Vamos a hacer Nah, nah, nah Ya que no llego Hacemos así Y siempre Siempre un pin por las dudas Siempre el pin por las dudas Corre Malph Bueno, bueno Ya está Uy, que buena Muy buena Muy buena Perro Ay, halle de mi vida A ver A ver si te doy Es mío, es mío, es mío Sos mío Oh Por Dios Muy buena Muy buena Muy buena Y bueno Y yo iré Quedate en mí Y yo iré bot Ok Se te complicó ¿No? Pelotudo Tanto te hiciste el pija Eh, yo voy Yo voy Yo voy Para que Gente, van a ver un segundito La configuración Pero es porque quiero hacer lo siguiente El 7 yo lo uso como X Perfecto Listo Ay Ay, a la torre A la torre Estoy Yeah Uy Decía que tenías el salto Porque te moría Sucia Rancio Uy, le erré Ole Por las dudas Total, tengo un respawneo de cosas más rápido A ver, a ver, a ver Upa Muy Buen Combo Perro Muy buen Combo Ya lo tenemos re fida El mal Hay que darle a la torre Muchachos Hay que darle a la torre Muchachos Hay que darle a la torre Muchachos Ah, seguí al pibe Uy, triste Te vendiste Uuuu Guarda Uy, el stun Papi El stun Papi A ver, a ver, a ver Ay, no No, no, no Verga, verga, verga Bueno, nada, chicos Como lo están viendo La verdad es una cosa hermosa Loco Heimerdinger en este modo es Bueno, el Graves hizo el Drake En este modo no Pensé que no iba a saber lo que era hacerse un dragón Pero bueno Me alegro Vamos a tirar la torre Vamos a tirar la torre Estamos muy felices, la verdad Muy buena ulti Ahí a la nada Eso Tiramos la torre Uy, Veigar ¡Ole, chiquita! Uy, no llegó el rango Me falló el rango Perro Bueno, nada Con Heimerdinger hoy en día se mejora la W ¿Por qué? Porque se mejora la W La verdad que no No hay mucha historia Y encima Que en este modo Se respawnean los ataques al toque Odio ese Veigar Pegás un huevo y medio Vamos a dar a la torre Vamos a dar a la torre Vamos a dar a la torre Eso, torre, 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 torre Todo el tiempo torre Uy, que mala leche No, no, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo No, no te calentés No te calentés Perfecto Eso, Veigar Muy buena, eh Sos muy bueno Sos muy bueno, Veigar, eh ¡Guarda! Flasheé que había un auti de 6 O sea, what the fuck Esa A ver si le llega ¡Ole! Tranquilo, muy tranquilo Estamos muy tranquilos El Veigar se sigue farmeando mis torres No sé cuánto estará pegando ese Veigar Igual va 2-4 La verdad que va como el orto ¿Qué querés que te diga? La verdad, bien no va Pero bueno Vamos a ver No se metan en territorio peligroso Muchachos Yo sigo farmeando Y el Veigar también Pero bueno Bueno, voy a seguir tirándome las torres Que yo te las voy a seguir rompiendo Pelotudo A ver si llego ¡Oh! Y le rozó la cola A ver, a ver Vamos a ayudar al team Vamos a ayudar al team Vamos a ayudar al team A ver el Veigar El Veigar sigue acá Te va top Te va top What the fuck Al poro, boludo Volando ahí No, la verdad que muy bueno Bueno, vamos a sacar El guard de visión lejana Perfecto Nos vamos a mejorar las botas Ya que estamos Y... Es que me gustaría hacer tryhard Ya voy a vender las pos... No, no las voy a vender Todavía no las voy a vender Todavía Me voy para bot El boli está Que no lo para nadie Voy, 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 voy Buena perro Déjame llegar con el poro Déjame llegar con el poro Sorete Bueno, no pasa nada Perfecto Bueno, vamos 4-1 Tú no ¿Qué dice? ¿Qué dice este hombre? ¿Qué dice? Bueno, vamos a tirar Tenemos 2.99 de AP Me tendría que haber sacado El ítem de anillo Desde el minuto 1 Pero bueno No me vive La verdad Sinceramente en este modo Tengo muchas ganas Que me toque un Varus Pero bueno Les estoy trayendo La partida completa Para que vean Que también puedo subir Partidas completas Pensé que sí Iba a ir para atrás La Leblanc Que bien la hizo Que bien la hizo No pasa nada Vamos a seguir Tranquilo Tranquilo Bien Que llore Que llore Esa malvada Que sufra Que sufra Esa igualada Que bien Que bien Le pegué al Oso chiquita ¿Qué te pasó? ¿Te moriste? No me enteré Epa, 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 epa Poro Y ahí la mató Mirá, mirá, mirá Cómo la mató ¿Qué te dije, papá? Prediction Ríndanse Le dice el otro Qué malo Bien Perfecto El Veigar está en bot Y nosotros vamos a tirar Mid O al menos eso intento Bien Bien Tiramos Tiramos Me está viniendo El NAR Ole Veigar No pegás una, papi Mirá yo Exploteado Más mala Más mala La Ashe Le dice Amigo Más mala Pero te acaba de clavar Una ulti Que te mató Yo que vos No me hago el vivo Mirá cómo tiró la torre Anda cagar Ashe Pero bueno Pero soy más bueno que tú Oh por Dios La Ashe La Ashe Agitándola La Ashe Agitándola No nos para nadie Te digo No Encima gastó flash Ay, ay, ay Uy Qué prediction La mía No, pentano Porque se murió Muy bien Corre Malf Es tuyo perro Corre, corre Corre corazón Bueno chicos Me arrepentí Del tormento de Leandria Vamos a ir con un Rabadon Porque tenemos una P de 6.12 Pasamos de 2.99 a 6.12 Estamos durísimos Minuto 14, 15 Porque cuando estoy grabando No puedo ver los minutos No me preguntes por qué No puedo No, la verdad es que no puedo Si alguien me pudiera dar Un consejito en los comentarios Más allá que corran los FPS Y todo eso Pero no me gusta Si lo pongo al otro lado Siento que mufeo la grabación Por Dios Espero que estés grabando Hijo de puta Porque me voy a calentar Demasiado ¿No me llega el poro hasta allá? Si llega Llega, llega En cualquier momento Lo tiro Voy a tirar ¡Ahora! ¡Corre poro! Rayos Dice Y centella Es que me copiabas Pete No llegó el poro Boludo Que mentira Oh, lo habré matado Al minion Bien, perfecto Palpedo Tiré la skill Pero bueno, no pasa nada Para que vean chicos Que Heimerdinger No es simplemente un cabezón Y se puede cargar Pero bueno Guarda por ahí Guarda por ahí Guarda por ahí Gente, cuidado Gente, cuidado Estoy yendo lo más rápido que puedo Le pego el poro Le pego el poro ¡Lol! Le pegué el poro ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Para allá me voy Para allá me voy ¡Oh! ¡Sí! ¿Cómo te cabió? Es como la real poro Boludo, que manco Que manco Por encima yo curando Me tengo el sombrero Ya, boludo Flashé Flashé verduras Dale, pero pegale Forro Forro Vamos, vamos, vamos Vamos muchachos El que quiera jugar Urf Me dice en los comentarios Nos agregamos Y juego con la Smurf Porque bueno Hasta la tiro Porque, a ver Tengo varios Champions acá Y tengo más posibilidades La realidad es esa Y en Urf Está bueno probar muchos campeones Me llega a tocar Varus Y tengo que traer un Pentakill Más o menos Porque ya saben Que es un campeón Que me gusta mucho Y toda la mierda A ver No estoy mintiendo ¡Ay! 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 ¡Ole! ¡No pegan una! ¡Ay! Bueno Él Me gasta la ulti Nomás ¡Qué chupapija! No sé cómo se estará escuchando Lo del teclado Y eso Vamos a vender el puto guard Total, la verdad Que no lo estoy usando Para una mierda Vamos a sacarnos el Sonia Primero el cronómetro Cronómetro ¡Uy la Aye! ¡Uy la Aye! ¡Oh, por Dios! El Malfi, loco Te digo que el Malfi Súper Chicolol 27 Carreaste Papu Carreaste La verdad No hay uno que haya salido mal En el team Te digo, eh Les rompimos el orto Boludo Es como A ver 2-14 la Tristana 4-13 la La Miss Fortune 4-8 La Leblanc Bueno, 7-9 el Veigar La verdad que no está tan mal Y el Ganar O el NAR Como le quieran decir 2-8 Lo que me causa gracia Son los NAR Flaco, ves que te están rompiendo el orto Trata de tanquearte No te sigas armando daño Eso es muy rata Che, no me gusta que no haya varón En este modo Tendría que haber Arraguen y empezó todavía ¡Uy, por Dios! Penta, weona, weonao, weo Pinche culero Pinche culero Espérenme 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 Torre 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 Oh Oh Shit Pinche Weonao Easy Por Dios Que partida Bueno chicos Hemos logrado una S Con Heimerdinger La verdad que estuvo Muy Pero muy buena la partida Ya saben que si les gustó Por favor No olviden suscribirse Darle like Y comentar Vamos a ver el daño Malfa y 19.000 Después viene El A7.000 Después yo con 16.445 Después el boli con 16.284 Y es raro Siendo una DC Jungla más que nada Que hayas hecho ese daño Chicos Si les gustó por favor No olviden suscribirse Darle like Y comentar Dejo las runas aquí a continuación A pesar de que dije Comenta Arcano Agárramela con la mano Así que nada chicos Hasta la próxima My little fucking bitches Se vendrá más surf al canal En estos días Adiós Seen